La purga, que a veces llamamos mal las cosas porque lo que en realidad vemos son las purgas. La purga, que de alguna manera se desaparecerá la comparsa con purga, no del corso, la comparsa y así nacen las purgas. Más protejas, más atrevidas las chicas también. Hacia el centro del escenario, Rosa Mística. Hacia el sector norte de esta querida plaza, Bermita Prado. Aplaudimos a la soberana, a Lucía Mendoza, bellísima. Lucía Mendoza, es la reina de esta comparsa, Rosa Mística. Sus pasistas, Gisela Llanos. Sus repitidos, Diego Cederona, Roberto Toránche. ¡Felicitaciones, chicos! ¡Muchas gracias por estar presentes! Acompañemos con palmas. ¡Eso, vamos! Noche de carnaval que salgan los cortes. Noche de rosa Mística, noche. Y con palmas a chiquilla del oeste. Noche de dos pan pan. De la nueva banda X. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!